¿Qué tal mi gente? Bueno, increíble, pero cierto, estaba Leiras, el periodista de fiesta, haciendo un reportaje, además con un atuendo totalmente veraniego, un reportaje en Tailandia y fortuitamente se encuentra con Rodolfo Sancho, mientras que estaban grabando un restaurante por fuera, una terraza, en la cual sin querer graba un poquito a Rodolfo Sancho y a Carmen Valfagón, su portavoz en España, que ahora mismo se encuentra en Tailandia con él, y empiezan a gritos a llamarlo primero él, ahora lo va a comentar Leira, lo vamos a ver en vídeo, y luego ella reclamándole explicaciones de por qué la está grabando, está prohibido grabar en Tailandia, en fin, lo mismo que ya nos dijo Rodolfo Sancho, que sabemos que eso es así, que no se puede grabar sin el consentimiento ajeno, pero ese reportaje se está grabando con el consentimiento y con todo en regla, digámoslo así, para hacer un reportaje, en ese momento no estaban trabajando, de hecho el atuendo que vamos a ver ahora mismo, se ve claramente que es un atuendo veraniego en Tiranta, en Bermuda, que evidentemente era, pues bueno, para ver el turismo, aprovechando que están allí, aprovechan para hacer un reportaje sobre el turismo en Tailandia. Vale, dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, vamos con la última hora también, al principio vamos a ir un poco con la última hora sobre Daniel Sancho. Y hoy todavía hablo bien, ayer por la noche no tenía ni voz después de estar grabando durante todo el día, el aire acondicionado, la humedad es horrible, el calor es horrible, estamos en plena ola de calor y el aire acondicionado pues acaba con la voz. Hacías referencia antes a la posición del juez y del fiscal, yo quiero recordar que esta semana contamos en el programa que se habían puesto una denuncia por un posible pacto, pacto de quién, de los abogados tailandeses que tiene Daniel Sancho y la fiscalía. Hay quien dice que se les vio comiendo en un restaurante. Esta isla es una isla pequeña, es posible que tú te encuentres con cualquier persona en la isla, pero de ahí a mantener un encuentro y una comida, eso sería muy grave y por eso se está investigando. Exacto, hasta aquí bien, creo que más o menos estamos informados sobre este asunto, se está investigando. Si esto fuera así, evidentemente yo me imagino que anularían, quiero pensar, pero claro, las leyes tailandesas no son las de España, quiero pensar que se anularía que ese juez pueda dictaminar y tendría que repetirse al juicio, entiendo, si esto fuera en España, estoy diciendo, no puede la defensa de una de las partes tomar y hablar y departir sobre un juicio que está abierto. Un fiscal y la defensa contraria no se pueden reunir, no pueden comer, no pueden charlar y no pueden hablar del caso. Claro, efectivamente, otra cosa es que coincidan en un restaurante, pero no juntos, no comiendo juntos. Leiras, ¿has podido hablar con la familia de Daniel, con Rodolfo Sancho? A ver, te cuento lo que ha pasado esta mañana. Nosotros en el programa, además del juicio de Sancho, de lo que acabáis de ver, hemos grabado varios reportajes. Hemos aprovechado muy bien el tiempo y hemos grabado, por cierto que... Lógicamente, ¿no? Yo creo que es lógico que ya que están allí aprovechen para hacer otras cosas, cosas que, bueno, que entretengan o que vayan a emitir en cualquier momento. No es la primera vez que este tipo de cosas se hacen, aprovechan para hacer reportajes ya que están allí. O sea, es un viaje muy costoso para solamente informar y hay días que no hacen, o sea, que no dicen nada. Que hacen guardia, que están allí trabajando muchísimo, pero para sacarle poco rédito, ¿no? Entonces, pues claro, aprovechan y ya que están allí, pues, el resto de horas que les queda libre, es decir, bueno, intentar hacer un reportaje de esto, de lo otro, en fin, informarnos un poquito de otras cosas, otras cositas que se puedan hacer que también estén interesantes, ¿no? Y al anuncio la semana que viene van a poder ver cómo entramos en los apartamentos donde se produjo el descuartizamiento. Aparte hemos grabado un reportaje también sobre el turismo para mostrar cómo son las islas. Todo el mundo conoce estas islas gracias a, bueno, habrá gente que habrá venido, pero la mayor parte de la gente lo conoce gracias al caso de Daniel Sancho y nosotros queríamos mostrar cómo es la otra Tailandia, ¿no? Claro, claro. Y estamos grabando en la playa, grabando en bañador, yo... De lo que sería un turista al ir a Tailandia y no lo que se nos está contando, ¿no? De cómo es todo, de cómo la policía ejerce, no ejerce, en fin. Una camiseta sin mangas, nos acercamos a un centro de masajes para grabar. Entonces yo estaba grabando una secuencia y en ese momento con la cámara encendida y en plena grabación escucho, Leiras, ¿qué haces, qué haces, por qué estás grabando? Eh, miro y veo por un lado que está... Ojo, hay que recordar que Carmen Balfagón ha colaborado con los programas de Telecinco, ¿eh? Quiero recordar que con todos, o sea, desde por la mañana hasta por la tarde y el fin de semana. Rodolfo Sancho se gira y me da la espalda enfadado y Carmen Balfagón, la portavoz, viene hacia mí para decirme que no grabe y pidiéndome explicaciones. Yo le digo, a ver, Carmen... Ya ves que... o sea, si al final ni le hizo preguntas ni nada, ¿qué va a preguntar estando tomando un café o lo que sea? Con estas pintas que llevo en bañador, obviamente, ni estoy buscando a Rodolfo, ni estoy grabando nada del juicio. Lo que estoy haciendo es un reportaje sobre el turismo. Me pregunta, ¿pero tú tienes permiso para grabar? Sí, tenemos toda la reglamentación porque... Aquí si veis ya está queriendo coartar, asustar, advertir, amenazar, Carmen Balfagón, pero tú tienes permiso como diciendo, ¿no? Es que no se puede grabar sin consentimiento, ¿no? Dice, hombre, claro, yo lo tengo todo en regla. Hemos venido a Tailandia con todos los papeles en regla para poder grabar. Porque aquí no se puede grabar. ¿Por qué estás grabando aquí? Yo, Carmen, por favor, relájate, porque no vamos a por Rodolfo. Ya sé que Rodolfo no quiere hablar. Habla solo para una plataforma bajo una cantidad ingente... ¡Wow! Muy buen Zaska, ¿eh, no? Sabemos que él no va a hablar, eso ya lo sabemos, que él solamente habla cobrando por una cantidad ingente de dinero. Y a nosotros no nos va a decir nada y no venimos detrás de Rodolfo. Bueno, hubo un momento de tensión. Hay una parte que está grabada, como ella nos pidió que nos grabáramos, dejamos de grabar, pero quiero que lo veáis. Cuidado por aquí. Bueno, Carmen Valfagón, Ramón Chipitrás estoy viendo, Rodolfo Sancho... Incluso se agarra las gafas como diciendo, ¿qué estoy viendo, no? Las gafas de sol como diciendo, ¿qué estoy viendo? O sea, son ellos, ¿no? No tiene pinta de estar queriéndolo grabar a ellos. No tiene pinta, ¿eh? Otra cosa es que al final fuera, pero no tiene pinta. No, no, no. O sea, así en tiranta no creo yo que vaya a preguntarle a Rodolfo Sancho. O sea, estaría pues eso, como dice, grabando un reportaje. Que seguramente veremos la semana que viene, como bien dicen. A ver, es que esto que acaba de contar Leiras, me has dejado un poco contrariada, porque a ver, Carmen Valfagón trabaja con nosotros, colabora con nosotros, tenemos una muy buena relación y especialmente contigo. Y entonces me extraña que no haya hablado tranquilamente, oye, Leiras, ¿qué estáis haciendo? Y haber confiado en que efectivamente no vamos a ir donde Rodolfo Sancho, porque hay que respetarle. Él puede hablar, también te digo, donde le dé la gana. En este caso no quiere hablar, pues por supuesto hay que aceptarlo. Bueno, ella es políticamente correcta, Emma García dice, bueno, que él hable donde quiera, pues hay que respetarlo, por supuesto. Pero no estuvo mal, no estuvo mal la pollita de Leiras, porque el hombre está trabajando y ahí como acosándolo de que tú tienes permiso, a ver si vas a tener problemas, a ver si no sé cuánto, hombre, yo creo que ya está bien, ¿no? Pero me extraña mucho que se haya creado un momento de tensión con Carmen Valfagón sin poder, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, porque además hoy tendría que estar con nosotros, hoy iba a estar con nosotros, iba a hablar tranquilamente de todo lo que ha sucedido. No lo entiendes tú, pero es que tampoco lo entiendo yo, y como bien dices, tenía una relación muy estrecha con Carmen Valfagón. Guau. De ahí lo que te decía antes del cabreo, que me es cual, porque yo me cabreo y me descabreo a los cinco minutos, pero la decepción para mí se queda. Guau. Pero entonces, perdona. Decepcionado con Carmen Valfagón, dice que tenía muy buena relación. Yo me quiero enterar de una cosa, porque, Leiras, entonces, Carmen Valfagón, que iba a estar hoy contigo, ¿no está por este momento de tensión? O sea, ¿hasta ahí ha llegado el tema? Ahora te explico. Te sigo contando. Guau. Tenían apalabrado una colaboración, bueno, una declaración, y no tiene claro si se van a llegar a dar, ¿no? Minutos después de esto, nos fuimos mi cámara y yo. Y yo les quiero un mensaje. Le digo, Carmen, una cosa importante. El directo es a las 10 de la noche, 5 de la tarde en España. Dime dónde lo hacemos. ¿Prefieres que sea en tu hotel? Luego te digo, me dice. Y entonces, pues ya quedamos para hacer el directo. Y hoy, cuando hablo con ella, me dice que tiene una cena y que hasta las 11 de la noche, las 6 de la tarde en España, no podría. Entonces yo le digo, Carmen, tú sabes que la sección que hacemos de actualidad es a las 5 de la tarde. De hecho, estás colaborando con nosotros desde hace semanas. A las 6 estamos con Actualidad del Corazón, con otros temas. No puedo cambiar el programa. Es más, yo me vine a Tailandia y cerré esta entrevista contigo antes de venir a Tailandia y de sacar los billetes. Analizábamos el caso desde Tailandia. Tengo una cena hasta las 6 de la tarde. Bueno, una faena, ¿eh? Una faena. O sea, cerrar una colaboración desde Tailandia para generar más interés y cebar, fijaros, desde que empieza el programa. Creo que es a las 4, ¿no? 4 menos cuarto. Hasta las 5 de la tarde cebando o incluso ya el día anterior diciendo, oye, que es que tienen unas declaraciones de Carmen Balfagón desde Tailandia, lo típico, ¿no? Y la tiene cerrada, claro, se sacan los billetes porque tienen una colaboración importante, ¿no? Y ahora pues queda un poco en el aire porque tiene una cena y, bueno, es una hora de diferencia lo que ella le pide. A sabienda de que una hora después pues no coincide con, bueno, con la parte en la cual pues se está hablando de Actualidad, ¿no? No puedo. Es verdad, pues será verdad. A mí me parece personalmente feo y decepcionante. Hombre, claro. Esto es lo que hay. Yo no puedo dar más explicaciones. Es que si me dijera, es que ha pasado esto, me tengo que ir, lo que sea, yo lo entiendo. Pero realmente por una comida que tú cambies un programa o intentes cambiar un programa de televisión o quedar mal, la verdad que es lamentable. Yo cuento la verdad, cómo es, lo que he vivido y lo que ha pasado. Bueno, pues lo has contado efectivamente, cómo lo has vivido. Voy a ver si puedo hablar con Carmen Balfagón para que ella me cuente su versión. Desde luego es una gran profesional, Leiras, como bien sabes tú, y lo sé yo que llevamos muchos años trabajando juntas. Sí, a ver, una cosa nos quita a la otra, que no sea una buena profesional. Ha tenido un papelón impresionante. Ha tenido algún que otro rol también, por supuesto, pero eso nos quita que nos haya portado bien aquí. Seguro que habla, nos cuenta y se soluciona este momento de tensión porque efectivamente hay que recordar que Leiras va a Tailandia porque había pactado también efectivamente una entrevista con Carmen Balfagón después del juicio. Quiere decir que hay muchas cosas detrás. O sea que Leiras va a Tailandia en exclusiva para eso y se va a venir prácticamente con un documental, una especie de documental sobre Tailandia y el turismo para aprovechar el tiempo. Y esa entrevista que tenía para fiesta pues no ha podido hacerla o por ahora parece que ser que es muy complicado que se lleve a cabo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.